¡Ah! ¡Ah! De ella que me cuentas Si acaso pide cuentas No le digas la verdad ¡Canta por ti dice! ¡No se lo digas a ella! ¡Fuerte! Que uso ¡A suerte! Que vivo en el mismo Y no se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador No se lo digas a ella Que vivo en la misma culpa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar ¡No se lo digas a ella! Que se me apagó mi estrella Dile que soy... Que o farol... Oh! Oh!!! Acuérdate de mí Cuando te encuentres Solita Y sientas frío en el alma Y te aparente la calma Cuídate de él Cuando pongas amor Tus pensamientos Por la noche Buscando felicidad Se la sale en medio de la casta y dice Acuérdate de Cuando Cuídate de él En mí Oye, entendí Que no soy nada ¿Qué piensas tú? Abre los ojos por favor Estoy llorando Y el dolor Aumenta de agonía ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Me decís yo no Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A veces yo no oí, sé que hacer tu recuerdo De las producciones en...